Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y leemos desde el libro del Génesis capítulo 22, 1, 2, 9 a 10, 13 y luego del 15 al 18. Ofréceme a tu hijo en sacrificio. Escuchamos esta palabra de Dios, Abraham, que es llamado por Dios para ofrecer a ese único hijo que ya le fue difícil, el hijo de la promesa, tenerlo con Sara que era estéril y sin embargo ahora el Señor lo pone a prueba. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham. Abraham respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, a tu querido Isaac, vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho el Señor, Abraham levantó allí un altar y apiló la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar al hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. Dios le ordenó, no alargues tu mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Yo he comprobado que respetas a Dios porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Y así continúa la palabra del Señor, pero para enseñarnos, queridos hermanos, que Dios nos ha dado todo. Dios nos ha dado la riqueza de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestra comunidad. Pero es dentro de esta comunidad que nosotros tenemos que entender que la comunidad está al servicio para que nosotros podamos desarrollarnos como individuos, evidentemente, pero dentro de la comunidad. Y al mismo tiempo somos nosotros quienes tenemos que ofrecer esas riquezas y esos dones que el Señor nos ha ofrecido. Abraham es como que quiere ofrecer y entiende de esta manera a Dios, que le está pidiendo su único hijo. Pero sin embargo, el Señor al final le dice, Abraham, lo que quiero es tu obediencia, lo que quiero es conocer tu predisposición hacia mí. Pero yo lo que quiero es verdaderamente que le eduques, que le hagas crecer a este hijo dentro de la comunidad, porque este hijo de la promesa tiene que estar al servicio del propio pueblo. Queridos hermanos, pidamos también esto. El Señor tantas veces nos pone a prueba a ver si estamos al servicio de Dios verdaderamente, o si nosotros somos como esas gallinas cluecas, que pensamos que todo lo que tenemos alrededor nuestro es nuestro. El Señor nos dice, no, ofrécemelo. Hasta el propio hijo es hijo mío, nos dice el Señor. Y nosotros tenemos que estar dispuestos entonces a ofrecer todo a Dios, porque lo que Dios ha puesto en nuestras manos es porque el Señor nos ha pedido un servicio. Y ese servicio es de educar bien a nuestros hijos, de educar bien a nuestra comunidad, de ofrecer a nuestra comunidad de los dones y de las riquezas que el Señor puso a nuestra misma disposición. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.